A contar de este momento, los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de 18 años. A contar de este momento, los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de 18 años. Cine de última función. Ahora los invitamos a ver Los Magníficos. Los Magníficos. Protagonistas George Peppard como John Aníbal Smith. Dirk Benedict. Dwight Schultz. Eddie Vélez como Frankie Santana. Mr. T como Mario Baracos. Y Robert Vaughn como Hans Strock. Después de una pausa, continúa este programa. A Cristian Díaz le será detectada en dos días más una úlcera al duodeno. Pero no hay de qué preocuparse. Él no está solo. Está en Pan Médica. Dos grandes clínicas, centros médicos en todo el país, ambulancias propias y el mejor equipo médico cuidan de él y de toda su familia. Por eso Cristian no está solo. Pan Médica se preocupa por su salud. Pan Médica, la organización integral de salud. Pan Médica, la organización integral de salud. 120 Santa Rita Elíjalo por sus medallas AXE, la primera colonia desodorante para hombre AXE, verde, musk, ambre AXE, deje que el encanto actúe Siete centros de investigación alrededor del mundo Más de 40 millones de kilómetros recorridos Diez millones de litros de combustible puestos a prueba Un plan de investigación tan amplio Que solo Shell ha podido desarrollar El resultado Nuevo petróleo Shell Fórmula Diesel Este jueves, Mundo 88 Desde Estados Unidos, Perú, Holanda e Inglaterra Ah, pero usted corre también Ya vamos a correr juntos Tres días en la vida de un hombre polémico Escritor o candidato presidencial Lo que no se ha dicho sobre el peruano Mario Vargas Llosa Una recomendación que usted debe tener en cuenta La dieta adecuada para prevenir el cáncer ¿Cómo ganaron los holandeses la guerra contra el mar? La superpoblación, un riesgo para la humanidad Los lunares, una coquetería peligrosa Además la medicina al rescate de los hombres infértiles Este jueves, Mundo 88 Le trae El Mundo a Chile Cuando el sol se acuesta para dormir Sigue el mundo vivo que hay en mí Despertando a tiempo la madrugada Cada día abrazo con mi verdad A hombres y mujeres para informar Que pasó en la trama del universo No se ve distancia por conquistar Conozco las gentes y su lugar Vivo el tiempo de mañana Como yo Eres hombre de trabajo Empresario, visionario O una cálida experiencia Como yo Eres así Como yo El esfuerzo, la vida Saber más cada día Porque lo interpreta usted La tercera Siempre primera Así soy yo Lánzate tú también A la velocidad de trencito de hockey El chocolate de leche Que te da vigor sin parar Ahora, con entretenidas etiquetas de trenes Para coleccionar Trencito de hockey Vigor sin parar Pizarreño introduce el nuevo aditivo Chromatrat Un agente tenso activo Que permite la distribución del pigmento Con un 100% de homogeneidad Así el colorido y adherencia Duran aún más Pinturas pizarreño Ahora con Chromatrat Duran aún más La nueva onda en relojes visos Y como dice la canción Amigos míos Me enamoré Claro Me enamoré Y me caso Sí, ya sé Ya sé lo que me van a decir Pero ¿Acaso a ustedes No les pasó lo mismo? Conversémonos un escudo Yo invito No corran lágrimas por su culpa vecino Si usted está colgado Descuélguese Y acérquese a Chilextra Metropolitana Así se beneficiará a usted Y la comunidad entera La luz es vida Viva la luz Chilextra Metropolitana Luz a su servicio La luz La luz La luz La luz Pinturas tricolor, colores para soñar Solo una pausa y continuamos Dentro de tres días Sofía tendrá alfombrilla Pero no hay de qué preocuparse, ella no está sola Al igual que sus padres, Sofía está en van médica Los doctores y los equipos de apoyo de van médica Trabajan día y noche Para cuidar de cualquier enfermedad que un niño pudiera tener Incluso una simple alfombrilla Sofía nunca está sola Van médica, la organización integral de salud Una vez más, la calidad del buen vino Clos de Pirque Viene sin adornos, sin papelitos y sin figuritas Incluso usted lo encuentra sin botella En este cómodo y moderno envase Y ahora, también en este tamaño individual Mini Clos, usted sabe En Clos de Pirque, la calidad va por dentro Cuando usted prepara un rico plato Realmente piensa en la mitad del plato Pero, si la otra mitad queda mal En cambio, con tu capel La otra mitad del plato siempre quedará exquisito Sabroso y graneado Arroz tu capel Es la mitad del plato más exquisito ¿Sabe usted cuánto puede subir la temperatura en el interior de su motor? Bajo condiciones extremas hasta 150 grados Tomemos un lubricante de calidad Y comparemoslo con Mobile One Observe lo que pasa Después de ver esto ¿Usted cree que vale la pena jugar con fuego? Mobile Tecnología que mueve el mundo Pronto, en Canal 13 Vivir así Con Jaime Badell Patricia Guzmán Claudio Arredondo Sandra Orralla Roberto Poblete Elsa Poblete José Sosa Slomit Baitelman Anita Rebs Mario Montiñez Vivir así Pronto En Canal 13 O al futuro El Banco de Aéreos Avanza Marcando nuevos rumbos En la atención bancaria Con más tecnología Más servicios Más cajeros automáticos Y más sucursales para usted Banco de A.E.B.A.S. Un banco con nombre y apellido Este viernes Prepárese para un fin de semana Largo Revista Weekend de El Mercurio Viene más completa Con nuevas secciones permanentes Comida para llevar Turismo Video Tiempo de juegos Y como siempre Y como siempre Con más información Guía de restaurantes Panoramas Y espectáculos Este viernes Y todos los viernes Revista Weekend Viene más completa Con su edición de El Mercurio Amigo te hace grande Hay ciertas cosas Con las que ellas Se impresionan mucho Un hermoso ramo de flores Una llamada inesperada Una invitación No sé Un regalo Pero hay algo que yo siempre uso Para no impresionarlas Y desodorante Ballet Nuevo Ballet Barra Su acción antisudoral y desodorante Le brinda 24 horas de protección Desodorante Ballet Para no impresionar a nadie Todos somos vendedores Todos somos vendedores de algo Por eso Matricules en el curso Introducción a la Mercadotecnia Y sea el actor De su progreso en el trabajo ¡Viva usted! ¡Viva Teleduc! Informaciones y matrículas En Santiago Casa Central Universidad Católica En provincia Sedas regionales De la Universidad Católica Universidad del Norte En Antofagasta Universidad Católica De Valparaíso Y en las secretarías Ministeriales de Educación Teleduc La aventura de aprender La aventura de aprender Pastas Lucchetti Siempre una invitación A compartir el sabor Para gustos exigentes Lucchetti Caricia granadina Triple Triple Interf Soviet Lucchetti ¿Qué es lo queoretic? ¿Qué es lo que sea? ¿Cerez? ¿Qué es lo que sea? 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 ¿ких es lo que sea? Para gustos exig亞 Bienvenido Qu Himself Guar Tritón y Nueva Big Tritón, de Juque. Yo propongo que este sea un rico día de mayo. Aunque el mes sea otro. Un día palta mayo, langostinos mayo, hamburguesa mayo y un rico completo. En fin, un día de mayo, mes a mayo. Desde hace 25 años, usted y Mayi hacen mejores comidas. Solo una pausa y ya volvemos. A Cristian Díaz le será detectada en dos días más una úlcera al tuodeno. Pero no hay de qué preocuparse. Él no está solo. Está en Panmedica. Dos grandes clínicas, centros médicos en todo el país, ambulancias propias y el mejor equipo médico cuidan de él y de toda su familia. Por eso Cristian no está solo. Panmedica se preocupa por su salud. Panmedica, la organización integral de salud. AXE, la primera colonia desodorante para hombre. AXE, AXE, verde, musk, ambre. AXE, deje que el encanto actúe. Ahora, el que tenga patitas, que me siga. Reguete patitas, pata, 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 pati. Porque con reguete hurt y reguete fruit de soprole, abre y gana reguete patitas. Reguete patitas, pata, pata, pati. Encuentra en cada tapita reguete hurt y reguete fruit una parte de la simpática mascota reguete patitas. Junta las otras dos y ya ganaste. Hay mascotas de cuatro patitas. De seis, de diez, de veinte, cuarenta, hasta mascotas de cien patitas. Además, miles de reguete pantuflas y millones de autodecivos para formar la mascota más larga del mundo. Abre y gana reguete patitas con dogur, reguete fruit y reguete fruit de soprole. Este viernes, una vez más. Junto a Raúl Matas, la televisión en la televisión con Antonio Bodanovic y Javier Miranda. La noche de las narices frías, nos juntamos. ¿De qué galopar así? ¿De caballo? El mago Helmont, extraordinario. Las canciones con Eduardo Gaté. Y la desideria y el periodismo. ¿Sí o no? Para todos, Marc Metral y su perrito fiel. Desde México, la encantadora Angélica María y su esposo Raúl Vale junto a Raúl Matas. Una vez más, con ustedes. Auspicia Café Dolca. Atención, atención, Tierra. Tengo problemas. ¿Qué pasa con la órbita? ¿Qué hago? Disminuye el polonio e indique la batimetría. ¿Polonio? ¿Batimetría? Dije el ludómetro. ¿Dudómetro? ¿Comprendido? ¡Doooo! Salga de dudas con los términos científicos. Ahora las últimas noticias regala el Laruz Científico Escolar, completamente ilustrado, para que usted continúe coleccionando el Laruz o comience a hacerlo desde ahora. Todos los domingos con las últimas noticias. exija gratis el Laruz Científico Escolar, con el auspicio de Provida. ¿Comprendido? Tritón y Nueva Big Tritón, de Juque. ¡Ah, ya, empanaditas de pino! No, las de queso son más ricas. La última vez fueron de queso. A mí me gustan las de queso y pino. Las de queso son deliciosas. No, las de pino son jugosas. Las más blanditas son de queso. Pino, mucho mejor. Bueno, bueno, para no pelear, hagamos una votación. De empanaditas de pino y queso, Findus. Otra delicia de los tiempos modernos. Ahora, Findus tiene una oferta deliciosa. Lleve tres cajas de empanaditas y, eh, eh, pague solo dos. ¡Apúrese! Esta es la zona de prueba de la suavidad que da Presto Barba. La nueva crema de afeitar sin hisopo de Gillette. Presto Barba. Ablanda la barba y da afeitadas al ras, suaves y muy económicas. Tan suaves que pasa la prueba. Mmm, de la suavidad. Presto Barba. La nueva crema de afeitar sin hisopo de Gillette. Cuando Luchito se siente por primera vez en el banco de la escuela, no va a estar solo. Sí. Hoy, el gobierno entrega tres millones de libros al año. Si continuamos por este camino, el silabario de Luchito y millones de libros más se seguirán entregando año a año. Porque en este país, hoy se vive mejor, usted puede confiar en este futuro. Para construir en democracia, somos millones. Música 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 Opa Opa